Yo soy actriz chilena. Si n'as con el 87, ¿soy de los 80? ¿O de los 90? En tant que actriz, me falta la reacción. La lección toda mi vida. Es una reacción. Y la incertidumbre. J'attends un métier. Si t'as rien a hacer... Nosotros, si no lo teníamos, lo inventábamos. Il fallait devenir creativo. No te pongas hipolítica, Caro. Si, Caro. Nunca me lo imaginé. Pero esta hueá es imposible. Ils se sont réveillés. Tanto. Después de todas las noticias. Todas las informaciones. Todo lo que me parece. Todo lo que me gusta. O 30 años después. Eso hace mucho. ¡Gracias! Presque personne n'est parlé espagnol. Mon homme, qui déporte l'humanité, ne peut plus supporter autant d'injustices. On m'a dit courageuse, mais les courageux sont là-bas. Sous-titrage ST' 501